Me imagino que no debe ser fácil llevar esto por tanto tiempo, muchas veces teniendo que luchar para hacer entender lo importante y lo difícil que es. Y realmente nosotros como institución lo que hemos hecho es canalizar lo que el propio Congreso reconoce a través de ese presupuesto que le pone nombre y apellido, como dijo Ana. Por eso quiero agradecer al Congreso en nombre de la Secretaría Nacional de Cultura que nos encarga a nosotros, trabajar con ellos, ayudarles, y en ese proceso estamos, pero en realidad es un logro de ellos mismos que han podido llevar esto por tanto tiempo y hoy simplemente estamos ayudando. Hoy no lo veo aquí a Sixto, Sixto también es parte de todo esto, lastimosamente creo que hoy no puede estar con nosotros, pero hay mucha gente trabajando aquí, muchísima gente y apasionada, yo les quiero contar algo y les quiero agregar algo antes de terminar. Creo que lo más importante, ya lo he dicho, Ana, esto es un logro de ustedes. Yo creo que las cámaras están mal enfocadas hacia nosotros. Perdón, maestro, perdón, Margarita, Mario, José Antonio y Ana. Creo que las cámaras deberían enfocar la primera fila. Yo les quiero contar algo, yo también soy artista, ustedes no saben qué hago porque lo que hago están entre cuatro paredes, salvo una vez que actúe en una obra de Bertolt Brecht, por ejemplo. Y yo hago fotografía, pinto puertas, sé que queda mal decir así, pinto cuadros con puertas, que luego quiere decir pinto puertas, y otras disciplinas más. Pero creo que, ¿por qué digo esto? Porque hoy siento lo que significa de primera mano el cholulismo cultural. Pidiendo la atención de las autoridades para este evento tan importante que revaloriza el ARPA paraguaya y que le ponen un escenario en el primer coliseo de la ciudad de Asunción, como es el Teatro Municipal Ignacio Bapanes. A veces decimos con mucha frecuencia que el ARPA nos representa, que el ARPA es el símbolo de la cultura musical paraguaya, tenemos hasta un decreto que eso lo confirma, pero no se tiene el suficiente apoyo para poder continuar con un evento como este. Entonces, el logro más grande que hemos conseguido en estos dos años es la atención de las autoridades sobre este evento. Y en ese sentido, debo agradecer muchísimo a dos personas, a la senadora Esperanza Martínez y al ministro Fernando Griffith, quienes han incluido en su presupuesto, en el presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura, y como dicen ellos, con nombre y apellido, al Festival Mundial del ARPA, con un presupuesto de 350 millones. Esto es un detalle, no es un mero detalle. Son años, 10 años, una década de trabajo. Son años, 11 años, 11 años, 11 años, 13 años, 11 años y 12 años, Gracias por ver el video